y qué amigos buenos días buenas tardes buenas noches según la ubicación donde se encuentren le habla el topo viajero va a ser un nuevo contenido sobre mi estado de salud ya que no estoy disponible todavía pero quiero informarle a mí mis queridos suscriptores sobre mi condición que tengo estamos todavía en el proceso de recuperación por completo estoy como un 37 38 por ciento de recuperación nada más todavía no estoy en el todo porque tengo más que llevo ya un mes de operado de la rodilla de la prótesis de la pierna estamos ahí luchando con ella toda vamos a estar por allí vamos a ir todavía en la recuperación aún más que un mes un mes y y un día 32 días de operado pero con el favor de dios y la vida vamos a salir de esto pronto ya las terapias están ya viniendo a la casa llevo ya tres terapias son 12 terapias me quedan nueve más las que todavía tengo que hacer por ahí sobre la bicicleta estamos ahí cogiendo dándole un pedacito poco a poco de la última vez que subí el chor no hago más nada porque esto yo no se lo deseo a ningún enemigo mío a ninguno a nadie porque este es un dolor muy muy profundo le da un dolor a uno en la en la en lo más íntimo del corazón de uno le llega el dolor no es por nada de un dolor muy fuerte pero yo sé que hay muchos suscriptores que siempre se quieren saber de la salud de uno ahí hay otros que de baile viene porque ya no saben lo que uno tiene lo que uno sabe lo que uno va a hacer pero hay unos que están pendientes de todo y saben que estoy operado ya la prótesis está ya no hay más dolores en la jodilla solamente el dolor de recuperación y esto es para darle un toquecito a todos mis suscriptores ella a son y el nando son y a castro a todos los que están subiendo y lo que están siempre con comentando los vídeos que yo subo a maría valentín por ahí que vino a ver me como tres o cuatro veces y a tito también el salvadoreño que no puede hacer vídeo porque no está bien de salud o de salud está bien de salud para que estuve que aguantar la boca un poco darle seguimiento al peso porque no es lo mismo uno estado operado una jodilla y es poniéndole peso sobrepeso a la jodilla y eso me va a hacer sufrir un poco más pero estoy informando a todos ustedes porque todos mis suscriptores son valiosos para mí hay unos que no no saben nada porque no es que están siguiendo todo el tiempo en youtube solamente están trabajando se dedican a trabajar se dedican a la casa de la familia hay otros que sí que le gusta como darse como darse en el sillón y ver muchos vídeos pero es como yo le digo a ustedes y ahora mismo yo no he podido subir vídeo porque el vídeo se necesita mucha mucha tranquilidad de estar en los caballos de uno porque no tengo la mentalidad para subir vídeo porque tengo mucho dolor a esta mañana ayer me costé sin dolor gracias a dios que pude dormir hasta las tres de la mañana yo siempre despierto como a las cuatro pero esta vez estado todo el día hoy hoy estado todo el día con dolor de la jodilla y no se lo deseo nadie porque esto es como este sube y baja cuando está nublado le da dolor cuando está lloviendo de otro dolor cuando está ya bien caliente es otro dolor hasta que no esté bien 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 curado esa herida allí no no voy a estar del todo pero esto es uno unos saludos especiales a ella hablar de mí la jaquel de allá de el salvador sonia castro de california la jaquel de houston texas sonia hernández de california ahí tenemos a maría valentín de boston tengo ahí a mi hermana gloria morales saludito gloria que hace tiempo no sé de ti pero tú sabes como estoy ya ya estoy agolpeado y estoy herido y esta recuperación se me ha hecho bien difícil pero estamos ahí batallando mejor los dolores todos los días todos los días todos los días porque si digo que no tengo dolor no no me creo ni yo mismo porque yo sé que siento y padezco y los dolores que yo tengo le digo no se los deseo para a ni un enemigo mío ni a un enemigo mío aunque yo no tengo enemigos creo yo en mi mentalidad que tengo en los cinco sentidos como dice tito en los cinco sentidos que tengo que no tengo ningún enemigo en ningún lado gracias a dios y al todo poderoso de ese cristo estoy en una semana santa espero que hayan pasado todos bien aunque yo no pasé todos los días con el dolor y mencionando a cristo todo el tiempo porque no es que siempre le pido a cristo cuando estoy enfermo pero él sabe la necesidad y la recuperación que necesito porque no es lo mismo dice cristo y estado por ahí más que costado y la niña surma también tenemos un jeborquero aquí en la casa tenemos un jeborquero yo tengo yo tengo ella lo tiene en la casa yo lo tengo abajo porque tengo la parcela más peluas que la cara mía la parcela peluas pero peluas de verdad tiene mucha mucha hierba y lo que nunca haya visto ha pasado que antes de operarme la viaje cortado ya dos veces le había pasado el primer dos veces antes de operarme para ver si cuando me operara y me recuperara estuviera un poquito bajita pero yo creo que esta vez me va a llegar a la cintura cuando esté mejor pero con el favor de dios de la vida ya para el mes que viene tendré dos meses de operado pero no le deseo esto a nadie ya los dolores que tenía no es que yo me di el lujo de operarme como dice mucha gente que que para que me operé que podía aguantar no el dolor que tengo ahora yo sé que es de la recuperación dolor de la recuperación pero el dolor de anteriormente era un calentón que me estaba quemando el alma estaba quemándome vivo yo mismo en la rodilla en la pierna izquierda pero ya por lo menos eliminé ese dolor y lo tengo ahora es dolor de dolor dolor de la operación y gracias a dios que ya poco a poco está bajando está bajando ya me quedan mañana vienen a buscar la máquina que empecé a dar la terapia que eran tres horas diarias y le metí para abajo con dios y la virgen ya mañana y me podía dar de tres horas hoy pero no no le di tres horas más porque para que si lo que ya hizo hizo y lo que pudo hacer lo hizo ya no es que yo me volví más la pierna haciendo esas horas extras como si fuera ahora el time y no el time pero le mando un saludito allá están también hasta los 503 al baño del campo a jodrigo también que yo lo perdí el favor que lo acompañe a mi hermano tano y jodrigo dios me los bendiga por allá y a la perrita pitufina creo que por ella estuvo sony hernández que le mandó un saludito que estuvo en cajetano una semana de vacaciones por allá espero que la haya gozado espero que se haya divertido que tenga pasado de a millón ya ya tiene trabajo ya ya tiene pistos para viajar ya tiene su 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 como te digo ya tiene su está organizándose mejor para el futuro dios quiera que dure mucho y para allá para california y para tesa por eso estaba lloviendo bastante y lloviendo bastante y duro pero ahora aquí estamos en seco y está como yo que estoy seco estoy yo que he bajado 22 24 como 25 libras que bajo ya pero ya por lo menos ya pare de bajar porque ya para alimentarme suavemente y alimentarme que no coja mucho muchas onzas en el cuerpo lo que me recupero un poco y espero que dios de la vida que todos se encuentren bien por allá por el salvador mi segunda ciudad hay abladimir hernández ahí a las muchachas de ser de mil a jaquel la gloria moral ya también tú por allá por el salvador para febrero son hernández sonia castro ahí tenemos ahí a alfredo pero también tú por el por puerto rico mucho muchas bendiciones estuvo por ahí dándose un vueltón a maría valentín saludito también que estuvo una una tragedia ya en boston cuando llegó pero mejor se lo dirá a ella después lo que venga yo no me atrevo a comentar nada ahí este han pasado otras cositas pero yo me siento ya bien muchachos este vídeo cortito es para informar a mis suscriptores a mis seres queridos que quiero por ahí a mí a mis amores como dicen por ahí a mis seguidores del topo viajero que llevo ya un mes un mes con dos días de operado y ya vieron cómo está la operación y hace yo se yo bien ya la operación se yo bien ahora es recuperación porque hay recuperaciones diferentes a unas a otras una se recuperan rápido unas se tardan como la niña azul me lleva ya dos meses tres meses tres meses ya para nos salió todo como yo dije que iba ya los tres meses me va a operar y me llamó para ella llevo ya un mes y ella lleva tres y estamos ahí batallándonos tenemos un juguero en la casa y un juguero afuera porque ya no se puede doblar y yo no puedo estar parado mucho tiempo más que caminar para que la piel se incomode bien pero estamos ahí le doy muchas gracias por esta por esta espera que tienen ustedes por los vídeos que yo subo y ya pronto pronto ya para el mes que viene nos vamos de juta a la niña surma y el topo viajero para los pueblos se despide el topo viajero hasta el próximo contenido dios los bendiga bye